Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo el último de los spoilers de la primera vez que nos traen Downbrain Night Age, la nueva expansión que va a venir ahora con Shadowverse dentro de nada, ya esta semana Y las últimas cartas las han puesto directamente en la página web Y puesto que habrá gente que no conozca, que también aparecen aquí todas las cartas en máxima resolución Y con una descripción en español, pues os lo he decidido traer desde aquí y no con mi fondo negro habitual Vamos a ver las últimas cartas que nos han traído, que serían estas que vamos a ver aquí en... Primero empecemos con Forestal, con Forestal creo que había, sí, exacto Tenemos aquí el amuleto Flor de Hadas, coste 2, un amuleto de Forestal, el cual de cuenta regresiva tiene 2 O sea, lo jugamos en turno 2 y se puede activar ya para turno 4 Cuando esta carta es destruida o de vuelta a tu mano, agregas un Hada de Fuego Fatuo a tu mano Que recordemos, es ese Hada que cuesta 0, es un 1-1 Y si ya has jugado 2 cartas, nada más jugarlo se exilia, dejando el hueco en la mesa Y de preludio, robas una carta Haciéndola que sea muy útil en el tema de que tú nada más jugarla, por coste 2 estás robando una carta Ocupas un hueco en la mesa, pero también tienes un Fuego Fatuo, que es un Hada de coste 0 Cosa que puede incrementar todos los combos e incluso poder hacer ciertas cosas a lo largo De un turno más avanzado, para poder cargar, ya sea rinoceracha en ilimitado y ya sea cualquier cosa Incluso, no funcionaría con el Dragon Hada, pero si funcionaría por ejemplo, para cargar el otro rinoceronte El que es una carta bronce y así sucesivamente Es una carta que relativamente está bien, aunque yo la veo un poco alto el coste Dependerá mucho la importancia que le tengamos que dar a robar en lo que viene ahora de la expansión para forestales Y viendo de que hay que alargar la partida, a lo mejor este no es el método Si no, con bichos que tengan un poco más de resistencia, una agresividad en mesa constante Podríamos conseguir mejores resultados que con esto Aún así, es una carta bastante útil y que seguramente a medida que vaya modificándose el meta O incluso en el meta que está por venir, tenga una cabida bastante buena Y vamos a tenerla durante 5 expansiones, por lo tanto va a haber tiempo de sobra para sacarle un partido apropiado Y ahora pasemos ya a otra facción, que sería en este caso Imperial Vamos ahora con la última carta legendaria de Imperiales, que sería la Fortaleza Aérea Es un combatiente, coste 8, que tiene 5 de ataque y 6 de defensa Y tiene ciertas cosas muy buenas, porque es un comandante ya de serie Y nada más jugarlo tiene en vestida O sea, estamos hablando por 8, un 5 de ataque con en vestida Por lo tanto podemos limpiar casi cualquier cosa Y de preludio, un combatiente aliado gana más 3 al ataque y más 4 a la defensa Si dicho combatiente es un soldado, también obtiene guardia Haciéndola muy buena, haciéndola una capacidad de finisher bastante destacable Puesto que cualquier bicho que tenga 1 de ataque, pasará a tener 4 Y con la capacidad que tiene actualmente Imperial de llenar la mesa Pues quieras que no, vamos a poder hacer que uno de esos bichitos que vamos a tener en la mesa Pueda pegar como si estuviera evolucionado o incluso más Y de forma defensiva, si tenemos soldados, les proporcionaremos guardia Haciendo de que, aparte de que ya tenemos un bicho bien fuerte, que sería la fortaleza en juego Tendríamos otro al cual ha fortalecido Y aunque tuviera 1 de culo, pasará a tener 5 de culo y guardia Haciendo un muro bastante considerable Y sobre todo con el amuleto legendario Que solo pueden sufrir hasta X daño Ya te aseguraría que ese bicho no pueda morir a no ser que sea por 2 fuentes Haciéndolo doblemente útil a la hora defensiva Contrarresta bastante con la otra legendaria Que es full ofensiva o de control Haciendo de que todas las mecánicas de Imperial Sean recuperadas o sean más bien mantenidas a lo largo de la expansión Solo con las legendarias Y eso, quieras que no, pues tiene una utilidad bastante buena La siguiente que vamos a tratar sería Esta, aunque ponga aquí nueva, es más que nada por la bala de purificación Recordar que la bala de purificación tenía un problema con lo que es la ilustración Porque la habían copiado de una carta de Magic Ahora la han sustituido y ya tenemos la ilustración final Que tendría aquí este tipo de capilla No está con el rosetón que tenía antes Pero bueno, sigue estando bastante bien diseñada Y tenemos aquí a un combatiente que este sí que es nuevo Que sería el campeador tosco Por coste 2 tenemos un combatiente que tiene 3 ataques y 1 defensa Y es un soldado Y de aumento ganaría más 4 más 4 y en vestida Yo la verdad lo veo bastante malillo Porque vale, por coste 8 Tienes a un bicho con 7 de ataque y en vestida Eso en toma 2 puede ser de bastante utilidad Porque te quedas en mesa con alguien que tiene 5 de culo Y 7 de ataque Y va a pegar en ese turno en el cual ya no tienes evoluciones Porque en toma 2 las evoluciones se suelen gastar mucho más rápido Ya que al no tener un mazo equilibrado Tienes que contrarrestar las cosas a medida que van saliendo En ese caso sí que puedes tener utilidad Si os centráis en algún tipo de torneos que haya de toma 2 O en un futuro salen más cosas Pues podéis ir a piquearla En mazos más construidos pues no la vería yo del todo Porque a ver, sí, en turnos iniciales Tendrías un bicho con 3 ataques y 1 defensa Que es un pararrayos o un objetivo primordial Para ser matado con combatientes de los rivales Si quieres limpiar rápidamente Y si no pues que dejen pasar 3 daños Pero el tema de solo tener 1 de culo Pagar 2 Que ya estás pensando en que no lo estás jugando en turno 1 Estás comprometiendo un turno 2 En el cual puedes jugar más cosas Incluso comandantes de turno 2 Pues no sé Me gustaría saber alguna mecánica En la cual lo meteréis vosotros Y os pareciera útil Y la última de imperial Que ya sería esta Es un comandante de coste 1 Esto es a lo que me refiero Ya tenemos comandantes de coste 1 En este caso vale Es una carta bronce Y es un 1-1 por coste 1 Pero vamos a ver lo que tiene de habilidades Cada vez que juegas una carta Activando sus efectos de aumento Robas una carta Esto viene Que ni pintado Porque Tú podrías jugarla Con bando Con las demás cartas Que tienen aumento Y al solo tener 1 de coste No te compromete Que en el mismo turno Que juegues la carta con aumento No puedes activar esa habilidad Porque No es un coste demasiado elevado Simplemente sería jugarla Un turno más allá Del turno básico De activación Del aumento De las cartas Además de todo ello Es un comandante De coste 1 Esto Hace combo Para el limitado Junto con lo que hacía El comandante Que es de coste 1 También Que es dorado Para activar al centauro Esa carta Que tiene De coste 2 2 ataques 1 defensa Y si hay un comandante Gana Asalto En ese tipo de cartas En ese tipo de mazos Podemos sacarle Muchísima actualidad Y Es un Recordemos también Comandante Puede adquirir Evoluciones gratuitas Con la Carta plateada Que mientras esté en juego Todos los comandantes Evolucionan gratuitamente Obviamente Solo una vez por turno Pero Son muchas mecánicas Que le podemos sacar partido Y Es un turno 1 Eso es lo más importante Podemos sacarle Muchos beneficios Simplemente Por el hecho de que Es otro combatiente Más que entra a la palestra Para poder jugarlo En turno inicial Ahora vamos ya A runico En runico Nos vamos a centrar Con un hechizo Que yo considero Que está muy bien Porque estamos hablando De que por coste 3 Vale que es dorado Pero Está destruyendo Un combatiente enemigo Con 2 o menos Puntos de defensa Es un petabichos De coste 3 Pero Es que la cosa Mejora ahora Porque por carga mágica Aumentas en 1 El número De defensa mínima Que tiene el rival Para ser matado Pudiendo matar Con una carga Bastante rentable Bichotrones Pagando solo 3 Incluso podrías matar A 3 Bichotrones En turno 9 Dependiendo De como los hayas cargado Hasta entonces Y viendo Que van a haber cartas Como la bruja Amorfa Que va a cargar Muchísimo Y la otra Runie Que también va a cargar Muchísimo Las cartas A medida que vayan Siendo jugadas Y hay hechizos Que no se van a ir Que son muy buenos Para este método Pues esto yo considero Que va a ser un petabichos Que va a estar En la mayoría De los mazos De Runico Porque Es eso Estamos hablando De que Solo comprometes 3 manás En lugar de los 5 Que es la media habitual Para matar a un bicho Con Matabichos Genéricos Tiene el requerimiento Ese de que Tienes que hacer Hacérselo a un bicho Que tenga X daño Cuesta un punto más Que el hechizo Que se va cargando Y hace daño Equivalente A las cargas que tiene Eso da igual Porque este ya empieza Con Matar a Uno que tenga Dos de culo No uno Es otra mecánica Diferente Y es mejor Porque Te dice matar Si tu no puedes Hacer daño Con hechizos A un combatiente El otro hechizo No te sirve En cambio Este si que serviría Porque Estás diciendo Que lo destruyes No que le haces Objetivo de daños Es una mecánica Muy útil Y que yo considero Que esta carta Va a sustituirla A la otra Dependiendo de Como vaya al meta O la celeridad Que te requiera Y en la última Carta que ha salido Para runico Sería ya Esta Una carta bronce De coste 4 El hechicero Claro de luna Uno ataque Cuatro defensa Y tiene que de preludio Obtiene Más uno Más cero Y con la carga mágica Gana Aún más Pudiendo Con solo Tres cargas mágicas Sin ser Ya muy superior A lo que tú Estás pagando Porque recordemos El ya entra Siendo un 2-4 Si lo cargas dos veces Ya sería un 4-4 Por coste 4 Solo con dos cargas Que solo puedes hacer Con cualquier cosa Es una carta Es una carta que Es muy útil En ese sentido No tiene otras mecánicas No tiene otras habilidades Añadidas Pero el mero hecho De ser un bicho Que se carga tan fácilmente Tanto en toma 2 Como en ciertos mazos Que pueda tener Ese tipo de mecánicas De proteger a un bicho O de que un bicho En la mesa No pueda ser matado Tan fácilmente Y pueda Sobrevivir un turno Con la reactiva Pues puede tener Mucha cabida Y tener 4 de culo También le aleja De las muertes fáciles Por así decirlo De los bichos De coste 1 Que tienen 1 de ataque Y en la evolución Ya no lo matarían Los exilios Que tienen 3 de culo O menos Tampoco lo matarían Tendría que pincharle Y ya entra con fuerza Yo considero Que es un bicho Que para ser agro Está muy bien Y en runico A lo mejor Tiene algún huequecillo En el mazo Que teníamos de Daria Dependiendo de eso Si los combatientes Van a durar en la mesa Que ese es el tema De que no haya Demasiados golpes letales En juego Que el meta No lleve a demasiados bichos Que tengan en vestida O asalto Etc Yo lo veo Un muy buen bicho Y ya cambiando de facción Vamos ahora mismo Con Dracónico En Dracónico Tenemos a este combatiente Coste 5 4 de ataque Y 4 de defensa Y tiene En vestida de base Y obtiene más 1 de ataque Cada vez que juegas Una carta aliada Excepto combatientes Esto es muy importante Porque Es una vez Ya está En juego Pero Que tiene de bueno Pues que Por coste 5 Tienes un 4-4 Como en vestida Eso ya de base Lo vuelve un combatiente Muy bueno Y Si juegas Cualquier hechicito O incluso Algún amuleto Como pueden ser Los huevos del dragón Ya tendrías un daño Bastante considerable Que 5 de ataque Pueden matar A casi cualquier bicho De tabla media alta En cuestión de Utilidad O Presencia de mesa Y si tienes La gran suerte De que no te lo matan En ese turno Pues Puedes incluso Duelear con un Zeus O con un Bahamut Todo Depende de Si la evolucionas O todo lo que tenga que ver Lo vuelve un bicho Muy tocho Pero También tiene su coste 5 Para ser un 4-4 Que depende exclusivamente De una utilidad de combate Tendríamos que ver A ver Que tipo de mesa Le podríamos sacar a esto Y Por ejemplo Para PDK No entraría Yo creo que PDK Es una opción muy buena Que va a venir ahora Para dragones Para otras funciones Pues No sé Me gustaría que me lo comentarais A ver Que tipo de utilidad Le podría sacar Porque esto Al fin y al cabo No es vampirico No tiene asalto Es simplemente una embestida Pero sigue siendo buena carta También Esto para Por ejemplo Toma 2 Que solo tengas un hechizo Ya es rentable En toma 2 Esta carta A ver que me comentáis Sobre ella Pero yo lo considero Que no está nada mal Ahora pasemos A Negromante Negromante Tenemos Una cierta cantidad De combatientes Que Tienen su utilidad Pero También Es raro Llegar a sacársela A nosotros Porque Tenemos este combatiente Que es un coste 4 Con 4 de ataque Y 3 de defensa Que no tienen nada De serie O sea Es inferior en estadísticas Pero Si tienes La capacidad De hacer elección Con 8 De pps Entonces Tiene otras cosas Por ejemplo Sería O Podrías coger El gigante de calavera El cual Es por coste 8 Un 6 de ataque Y 5 de defensa Que cuando muere Te pone 2 esqueletos O sea Son 3 sombras Al cómputo Por un 6-5 Sin habilidades reales Aparte de la guardia Que en la que viene Que no está nada mal O Sería hablar de El Esqueleto infernal El cual Es Una especie De finisher Con Coste 8 6 de ataque Y 5 de defensa Y que hace 3 daños A la cabeza Del rival O a un combatiente No lo veo del todo Porque tiene unas estadísticas Muy altas Para ser un Combatiente útil Pero tiene un coste Muy alto Porque tienes que pagar Los 3 de daño A la cabeza Los cuales Lo lógico Es utilizarlos Como finisher Pero es que Estás buscando un finisher De 3 de daño Por coste 8 Te estás alejando Mucho de la partida Para Simplemente hacer Esos 3 de daño Que son una cantidad Bastante elevada Y por eso hay que pagarlos No sé No sé hasta que punto Esta puede tener Una utilidad real Pero Son 3 daños Directos a la cabeza Sin tener que recurrir A la casta Neutral Que son por coste 4-3 de la cabeza Obviamente es mucho Más rentable La otra Pero Es que esta Si le puedes sacar Todo el partido Por ejemplo Lo mismo que digo Durante todo Lo largo del vídeo Es que muchas cartas Ahora mismo Que están saliendo Que en toma 2 Pueden tener una utilidad Bastante destacable Pero En mazos construidos No las veo del todo Y esta sería una de ellas El esqueleto Del brazo gigante La cual No es mal dicho Para toma 2 No es mal dicho En cuestión de lo que Estás pagando Por lo que estás recibiendo Pero Es que Se queda un poco Corto de todo Y avanza En todo Una cantidad extraña No sé Me gustaría Que me lo comentáis Otra de las cartas Que salen también Es La muerte Noctambula De la cual No he hablado todavía Que es Por coste 5 Un 4-4 Con golpe letal Y de última voluntad Agregas una sombra A tu cementerio Por lo tanto El cuando muere Trae 2 sombras Siendo Un poquito más de utilidad Sería como Un Combatiente de esparto O el perrito Que era de coste 1 Un 1-2 Que cuando muere Daba una sombra Adicional Pero Es que Estamos además Teniendo por coste 5 Un 4-4 Que tiene golpe letal No tiene guardia Por lo tanto No lo obligas a combatir Pero ya Es eso Tiene 4 de culo O sea Le alejamos De lo que son Las exilios básicos Sin ser Exiliar Por exiliar Y Entonces eso implica De que si quieren exiliarlo Tienen que Hacerle daño Si le hacen daño Entra en combate Golpe letal Ya ha cumplido la función Que no Pues Que quiere morir en combate También mata Es Una carta Muy útil Pero es que estamos hablando De que Estamos hablando De turno 5 En turno 5 Hay que pensarse mucho Que cosas se meten En turno 5 En negromante Porque Tu tienes que pensar Que Hasta turno 4 Negromante Tiene su mecánica De llenar la mesa Generar esqueletos Generar sombras Y tener capacidad Y tener capacidad De llenar la mesa Otra vez Esto te hace Solo meter una carta En un turno Lo mismo que Lo que he dicho antes Dependerá Mucho De lo que se juegue En los rivales De La importancia Que tenga que tener Matar a un Bicho enemigo Muy importante O Tener una presencia En la mesa Como por ejemplo Un 4-4 Con golpe letal A ver Que tipo de necesidades Tendrán los rivales Para poder matarlo Es una carta Bastante dependiente Del meta Pero por ejemplo De por si misma Es una carta muy buena Y Es una carta Que tiene unas estadísticas Bastante altas Para poder ser llevada A Lo dicho En los bajos O toma 2 En los cuales Va a ser un poco terrorífico Que te lo jueguen en contra Porque va a ser difícil Quitártelo de encima Lo único es eso Aprovechar que El rival Ha tenido que gastar Su turno entero El turno 5 O comprometer Gran parte del maná De ese turno En turnos más avanzados Yo lo veo Bastante bien Pero es que es eso Es una carta dependiente Del meta Y habrá que ver Cómo se desarrolla Ahora hablando De vampírico Tenemos una carta Que a mi me gusta Muchísimo Porque estamos hablando De que Por coste 1 Tenemos un hechizo Vampírico Bastante bueno Todo se ha dicho Porque Un combatiente aliado Gana Más 1 al ataque Hasta el final del turno Y dicho combatiente Si es de clase vampírico Y blocas A un murciélago Además O sea No tendrá cabida En los mazos De neutrales vampiros Que se estaban Estilando bastante Pero En un mazo Íntegramente de vampiros Sobre todo El mazo de murciélagos Que va a surgir Que creo yo Que va a surgir Porque hay muchísimas Porque hay muchísimas mecánicas Que lo soportan Y que lo apoyan Entonces Esta carta Tendrá una cavidad Brutal Porque estamos Por coste 1 Complementando un turno Haciendo Que un murciélaguito Haga uno más de daño Generando un murciélaguito El cual Podemos sacarle Una utilidad Destacable Ya sea con Con Bania Ya sea con El Un combatiente Que También Genera Que todos los murciélagos Peguen a la cara Etcétera Etcétera Es muy completa Muy útil Y yo considero que Hasta Está un poco por encima De lo que debería ser Para ser una carta plateada Este sí que me gustaría ver Qué tipo de mazos Lo meteréis A otros Pero yo Aparte Del mazo este De murciélago Que os digo Que va a surgir Yo considero que ahí Es una carta top tier Pero Seguramente Por sus mecánicas Tendrán una cavidad En muchos otros mazos Y No sé vosotros Pero es que a mí me parece Que A esta le ponéis El marquito dorado Y seguramente La gente se lo creería Porque es muy muy buena Y ahora hablemos De clerical La facción En la que Yo me considero Mine La facción Con la que Más me entiendo Ya que viene una carta De la cual En el directo Que hice Estuvimos hablando Largo y tendido De todas las cartas Que habían salido Y esta carta Lleva de salido Cuando hice el directo Que es La cierva De cerinea Esa cierva Es una carta de elección Para clerical La cual tiene 5 de coste Con 3 de ataque Y 5 de defensa De por si Es una carta Que tiene unas habilidades Bastante buenas Porque Cada vez que este Combatiente ataca Agregas desde tu mazo A tu mano Un amuleto al azar Por lo tanto Ya estás tutorialándote cosas Para poder jugarlo Y Si tienes Al menos 5 puntos de poder Y hay 2 Amuletos aliados En juego Entonces Puedes hacer la elección Lleva Completamente A un mazo De Amuletos Para poder sacarle Partido Pero no tiene por qué Ser 100% así Puesto que Miremos Lo que hacen Sus elecciones La primera De ellas sería La cierva Iluminada Que sería Un combatiente Con embestida Con 3 ataques Y 5 defensa Y al final del turno Restauras 4 defensa A este combatiente Haciéndole Un combatiente duradero Haciéndole un combatiente Que active La mecánica Que vimos De santuario De teco Y también Es un combatiente Que va a limpiar mesa Haciéndole Muy muy bueno En ese sentido Y teniendo Capacidades añadidas Que Nos pueden hacer Llevar A que Nuestros bichos Permanezcan Constantemente En la mesa E incluso Esta carta Si la trasladamos A lo que sería Mazos delimitado Estaría un poquito Por debajo De De Luminaria Pero Sigue siendo una carta Muy buena Y Lo que vimos En su carta inicial Que es una carta Destinada Para amuletos Pero vamos a ver ahora Lo que hace La cierva oscura La cierva oscura Es un combatiente Con 3 ataques Y 5 defensa Igualmente Pero que tiene Golpe letal Y de preludio Restaura Restas 2 a la cuenta regresiva De todos los amuletos Esto Es muy importante Porque podemos hacer Que nuestros amuletos Se rompan En el mismo turno En el que Lo jugamos a él Haciendo que En el limitado Esta si que se podría Llegar a ver En mazos Como sería El de Garuda Que tiene un montón De amuletos Y tiene al serafín Incluido Esto puede hacer también De que Tengamos una presencia En mesa Con golpe letal Y 5 de culo En clerical Cosa que Normalmente Les solía costar Y tenías que jugar Tú en tu turno Las cosas Para poder limpiar La mesa del rival Aquí Tú también tienes La que decidir Hacer en mesa No sé Yo no la veo Para las mecánicas De juego Mías Que son de control Y yo no suelo Centrarme mucho En los amuletos Porque Tú pagas el amuleto En un turno Y después Lo utilizas en otro A no ser que Destines muchos recursos Para que se activen En los turnos En los que Tú mismamente Lo juegas Pero Hay muchísimos jugadores Que se centran En mazos De pajaritos El mazo de Garuda Por ejemplo El del serafín Y en este tipo de mazos Sí que va a tener Una cabida Bastante considerable Y además Es que es un combatiente Bastante útil En sus estadísticas Con respecto a su coste Otro combatiente De clerical También Es este Likaon Por coste 5 Es un combatiente 5 de ataque Y 4 de defensa El cual de preludio Si hay 2 o más amuletos En tu mano Infligen 2 de daño A un enemigo El cual puedes escoger Tú Puede ser a la cabeza Del rival O a un combatiente Esto Tiene Un doble filo Por eso es bronce Si se activa La habilidad Le estás dando Información al rival De que tienes Dos amuletos En tu mano De toda tu mano Si la mano Tiene Una cantidad reducida Ya va A saber De que no Vas a poder reaccionar En un turno Porque los amuletos Tienen lo que ya dije antes Tú los juegas Y después se activan Entonces Ya le puede dar Como El arranque A una mecánica Más agresiva A los rivales E intentar ganarte En la partida En ese sentido También Estamos hablando De que Es un coste Muy reducido Para lo que hace Puesto que Ya de por sí Tiene unas estadísticas Relativamente buenas Para hacer dos daños A la cabeza Por dar un poquito De información Depende también En Que importancia Le damos A esa información Que podemos dar Porque si la partida La estás ganando Tú Y el otro Lo tienes a remolque Dar ese poquito De información Te da un poquito Igual Porque no tiene Capacidad De aprovecharla Es un combatiente Muy bueno Turno Intermedio De la partida Pero Te da tanto control Si quieres matar A un bicho De la mesa Sin gastar evoluciones Ni nada Con estilo Como también Puede ser Incluido En una mecánica De finiquetar A la cabeza O de finisher Es una criatura Muy Muy equilibrada Incluso Un poquito Por encima De lo que Es o debería ser Para ser Un combatiente A bronce Y Seguramente Habrá Mazos Sobre todo Ya digo Los de Amuletos Como por ejemplo Garuda Pajaritos O Los Combatientes Que cuando Cuando están En la mesa Evolucionados En la legendaria Esa O cuando muere Que los amuletos Se van rompiendo En ese caso El de Los amuletos Rotos Ya Perdería Su utilidad Porque No tendrías Capacidad De tener Amuletos En la mesa Al mismo tiempo Que este bicho Quiere hacer Sus cositas Pero Hasta que juegas A ese combatiente Si que tendría La utilidad De ser Un finisher Un combatiente Fuerte en la mesa Son muchas utilidades Para ser una Carta bronce Y habrá que tener Cuidado Si esta carta Se populariza Porque No esta nada mal Otra de las cartas De las cuales Estuvimos hablando En el directo Fue De este amuleto El cual yo considero Que esta muy fuerte Porque estamos hablando De un amuleto De coste 2 Que ya de preludio Robas una carta Y de última voluntad Tras una cuenta Regresiva de 2 Destruyes Un combatiente Enemigo Al azar Siendo como Una versión Barata Que al mismo tiempo La estas pagando En turnos diferentes De lo que es El tribunal Esa carta dorada En este sentido Tu podrías jugar En el turno 4 El equivalente A jugarte Dos tribunales Porque sería Activar a esta La cual Ya te hizo robar Carta en el turno 2 Y el tribunal Que juegas tu O la carta De control De mesa Que juegas tu En el turno 4 Que puede ser Tanto El monje pederasta Como puede ser Algún otro combatiente Que tengas Tu capacidad De utilizar En este turno Sobre todo Yo diría Con la mecánica Del tribunal Si quieres limpiar Mesa Muy rápido Pero Con cartas Como esta Incluso puedes jugar En turno 4 Dos de ellas Y en turno 6 Limpiar la mesa Si o si Ya es un terror Para el rival En el turno 6 Haber lleno A la mesa Haber intentado Tener el control De la mesa También tienes que Tener cuidado Con eso Porque puede El otro Controlar Todo Para liberar Sus huecos Así que Hay que jugarla Con un poco de tino Pero La mecánica De que te hagas Robar carta Nada más ser jugada Yo creo que lo compensa Con creces Y ya para finalizar El vídeo Hablemos con la última De las cartas Que es La valquiria del caos Esta carta A mi me ha sorprendido Sinceramente Para ser una carta neutral Porque Estamos hablando De un combatiente de bronce Que tiene 3 de ataque Y 2 de defensa Por coste 3 El cual De preludio O tiene poder de vestida O guardia Al azar El hecho De que sea al azar Te impide Saber exactamente Que demonios va a hacer Pero es que Cualquiera de las dos habilidades Hace de que Este muy bien pagado Y Si te sale bien Esta Bien Y si te sale mal No pesa Porque Puede cumplir Perfectamente la función Si Si necesitas agresividad Cualquiera de las dos cosas Te va a ser útil Si te sale defensa Entonces ya no Ya depende De 50-50 El que sea delatoria La baja un poquito En mi tier De utilidades Y de cartas A las cuales mirar Pero Eso es Yo creo que Un trato personal Sobre estas cartas Porque Como un jugador de control Me gusta controlar Lo que pasa en la mesa De principio a fin Pero Si eres Este tipo de jugadores De los que yo llamo Muñeca de plata Entonces Si que esta carta Es muy buena En estadísticas Para lo que hace Y Seguramente La veamos En más de un mazo Sobre todo Los de neutrales Los cuales Se nutren muchísimo De este tipo de cartas Y de las mecánicas Que ellas traen Y nada Hasta aquí sería El video de hoy Espero que os haya gustado Hemos tenido Una expansión Bastante nutrida Y Recordar Esta expansión No termina aquí Porque dentro de poco Ya vendrán Los nuevos spoilers De las nuevas cartas A los cuales Yo estaré atento Para traerlos Al canal Espero que os haya gustado El video Nos vemos en el próximo Y Ya espero Que el próximo sea Yo abriendo los sobres De la nueva expansión Que tengo Más de 42 sobres Ahí esperando Para ser abiertos Más los tickets Que me aparezcan Más los que nos regale C Games Hasta luego Hasta otra